Tras la muerte de Edith González, comenzó a salir información sobre la supuesta verdad detrás de la fortuna de la actriz la cual dejó como herencia a su hija Constanza Creel, a quien presuntamente le dejó completamente todo y ésta podía reclamarla cuando tuviera la mayoría de edad. La estrella tenía un estimado de alrededor de 215 millón de dólares, gran parte de ese dinero estaba invertido en acciones, inmuebles y negocios con la lía de cosméticos Cover Hill. Edith además poseía restaurantes, marcas de perfume y vodka, ya la hija de la actriz cobró su herencia y hoy por hoy es la única albacea de la fortuna de su mamá.